La película se trata de un tipo borracho, el cual provoca muchas desgracias en su familia. Mujeres no caigan en ese círculo vicioso, si están en un círculo vicioso de violencia, de maltratos. Sálganse de ahí, retírense, búsquense otra vida. La película se llama Asesino desde el vientre, con la actuación estelar de Juan Saucedo, un servidor de Leonardo Buccio como el borracho, Leticia León como la policía, Wendy Grizárraga como la esposa maltratada y un gran reparto. Esperemos y la disfruten. ¡Muchachos! ¡Esta madre ya se acabó! Les invito a mi casa a seguir la pedra, ¿qué dicen? ¡Vamos! Pero acuérdate que a tu madre está preñada. ¿Y eso qué tiene que ver, güey? La peñada no está enferma, cabrón, vamos a mi casa seguir la pinche fiesta para que la pinche llegue y nos haga de estragar ahorita, vamos, pues yo sí voy. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dejame espetar la pinche vieja. Espérame, espérame. Por la puerta. Por la puerta, que pinche madre, hombre. Ya voy. Espérame. 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 No, Pedro, será mejor que nos vayamos. Sí, 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 tu mujer está cansada. ¿Y eso a ti qué chingados te importa, güey? ¿A qué caso quieres con ellos o qué pedo? No, Pedro, está mal. Está mal, Pedro, está mal. No, no, pues qué pedo, güey. Yo sí me voy. Ah, chingados. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, quédense, chingados, hombre. Quédense, píxenme a los amigos. ¡Tu puta madre! No me vayas a perder, Pedro. Ten compasión de tu hijo, Pedro. Porque culpa se fueron mis amigos, hija de tu ching... ¡Cállate! 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 ... ... ... ... y la cosa y la gente se ha hecho y la gente se ha hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Y mi papá? Sabes, dicen que lo corrieron del trabajo ¿Lo corrieron del trabajo? Pues así dice Dios mío, ¿cómo que lo corrieron del trabajo, hijo? Pues, ¿qué pasó? No sé, mamá, la verdad, pregunté y me dijeron que no sabía nada Ay, no sé, la verdad, tengo mucha hambre, sírvame, por favor Está bien, hijo Ten, ponte ahí a comer Macrina, tú también, hija, ponte a comer Sí, mamá, ya voy A partir de este momento Eres mi jefe de seguridad Gracias Ocupo que me contrates A todos los asesinos que anden por ahí suelto De esa gente es la que ocupo Está bien, señora, yo me pongo a trabajar en eso Y esta misma semana le tengo la gente lista Júntate a todos los que puedas Porque desde este momento estamos en guerra Ok, señora, con permiso ¿Por qué no dejas de tomar, Pedro? Mira nada más cómo estás ¿Eh? ¿Así? ¿Así que la chingada te importa, hombre? ¿Estás chingando, hombre? Deja de estar chingada ¿Qué chingada te importa, o qué? ¿Estás chingando, hombre? ¿Estás chingando? Déjame, déjame Nomás porque te corrieron del trabajo Y estás de pinche borracho otra vez, hombre Deja de tu chingada, Marcos ¿Por qué no te entiendes? ¡Cabro, verdad, hijo de la chingada! ¡Ya ve que te sarta! ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué le pego a mi mamá? ¡Anda, pues! ¡Anda! ¡Anda, dile a tu hijo por qué me pego! ¡Adiós! ¡Cármese! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! Acuéstese poquito aquí Acuéstese un ratito aquí Acuéstese un ratito aquí ¿Qué pasó, guapa? ¿Qué le pego a la vieja? ¿Qué más que tiene un hijo? Por eso casi mata a la vieja La verdad no sé qué piensa usted Ya tiene tiempo de borracho Y no hay ni para tragar aquí Son chingaderas Y de pilón se pone bravo con la vieja Son chingaderas, la neta Mira, mi hijo Hace muchos años que dejé los vicios Pero el director me corrió a la escuela Y eso me pone muy triste Además, estoy viejo, hijo Esto no justifica que masacre a mi jefa Ya deje de andar de pinche y borracho Y no le vuelvo a poner una mano encima a mi jefa ¿Me oyó? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Poco. Eso. speakers. Muyente, Asesinó al director de la escuela donde estudiaba Y también a su sobrino, nada más fue por venganza Huyendo salió del pueblo, fue como le entró a la mafia Se hizo jefe de sicarios y asesinó a mucha gente Él manejaba la plaza y nadie lo molestaba Hasta que llegó Cecilia, la teniente Mendizábal Muertos por todas las calles Pedro Asesino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Camilo, pues por hoy creo que todo está tranquilo. Así es de que vámonos. ¡Suscríbete al canal! Pero sabemos que después de que lo mataron, un alumno desapareció de la faz de la tierra. Pues vamos a buscarlo. Hasta abajo de las piedras si es necesario. Pero tenemos que hacer algo para encontrarnos. Pues aquí en la zona, Camarena es el que decide quién vive y quién muere, Comandante. Está chingado. ¿Y este pendejo quién es? Agua jefe, porque las paredes se oyen. No va a ser la de malas. Mira Camargo, si le tienes miedo a hacer tal Camarena, vale más que te vayas consiguiendo otro empleo. Porque yo, con cobardes no trabajo. ¿Cómo la ves? No, no miedo no, Comandante. Pero Camarena es el mismo diablo. Mira, 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 mira nada más lo que tenemos aquí en Camargo. Resulta que Pedro Ramírez Arce es el alumno que se cree que mató al director y al consejero de la escuela. ¿Cómo la ves? Bueno, bueno, con la pena de Comandante, pero eso lo sabemos hace años. ¿Y el muerto de San Pancho? El que mató a los machetazos. ¿Sabes cómo se llamaba? Se llamaba Pedro Ramírez López. Este frulano se llamó a su esposa hace algunos años. Y el hijo es Pedro Ramírez Arce. Y estoy casi segura que fue el que lo mató. Eso quiere decir que el angelito ande de vito y matando. ¿Usted cree que sea el mismo, mi comandante? Pues si mató a Sanguefría, al portero y al director de la escuela, ¿qué no iría por la mamá? Aquí se quedó una hermana. ¿Sabes dónde vive? ¿O se la mataron en la casa de la familia? Pues vamos a afectar la vida una vez. ¿Crees que estuvo bien que haya matado a mi padre? No sé, pero hace años mataron a mi esposo. Y juré vengarlo. Y hasta el día de hoy no lo he hecho y siento que me falta algo. ¿Y quién fue? El maldito de Camarena. ¿El dueño de la Plaza Sur? Sí, ese perro desgraciado. ¿Y por qué no lo frenaron? ¿Por qué se quedó con tu terreno? Cuando mataron a mi esposo, intenté manejar el negocio, pero estaba sola. No sabía cómo hacerlo. Pero yo no estoy sola, mi Margot. Me tienes a ti. Me tienes a ti. Ya voy, ya voy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú eres Maquina Ramírez Tarces? Sí, señor. Yo soy Macrina. ¿Qué sabe de tu hermano? ¿Dónde vive? Vamos, Macrina. Solo dinos dónde anda y te dejamos en paz. ¿Para qué te metes en problemas? No sé dónde vive. Yo no he sabido nada de él. Hace un tiempito vino, pero ya no sé. Gracias, Macrina. Si sabes algo, avísanos. Sí, señora. Que les vaya bien. Es todo, jefe. Es todo. Aquí el mandato se recogió los paquetes al mar. A lo mismo de siempre, jefe. Usted tranquilo. Salucito, muchachos. Salucito. En cuanto tengas la mercancía en la bodega, házmelo saber. Y mientras son peras o son manzanas, mañana te vas y ves a esa pinche vieja. Está bien, jefe. Está bien, jefe. Usted tranquilo, hombre. Usted tranquilo, hombre. Usted tranquilo, hombre. ¿Es que te esperabas, Camargo? Con tanta pinche corrección Ay, ahora sí mi amor Hay que estar bien vivos Porque seguro Camarena De estar echando espuma por la boca Yo se lo prometí mija Y esto es solo el principio Y vamos a recuperar el territorio Cueste lo que me cueste Yo digo amor Que aquí estamos bien ¿Para qué más? Por el simple hecho de chingarme Camarena No más por eso ¿Cómo la ves Camargo? ¿Quién crees que había hecho esto? Lo único que estoy seguro Es que es gente de Camarena, comandante Esto es una mala señal Camargo Alguien queda debajo de Camarena Y esto en unos días Va a ser un infierno Por si quieres correr Estás a tiempo De ninguna manera, comandante Yo estoy al servicio de la ley Pues es tiempo para que le demuestres Porque vienen tiempos muy difíciles De muerte y sangre Bueno, ahí nomás para avisarte Que nos tumbaron la mercancía Y mataron a tus muchachos Nos tumbaron la mercancía Y mataron a los muchachos Pero con una chingada ¿Quién fue? ¿Quién se atrevió? Pues no se andan escondiendo El mensaje dice que fue Margot Quintero Viuda de Beltrán Me carga la chingada Camilo Si a esa pinche vieja Ya la matamos Sí señor Pero recuerde que no la rematamos Mira Camilo Vas y me buscas a esa pinche vieja Y me la traes Porque le voy a mochar la cabeza A la molla hija de su chingada madre Sí jefe Nos ponemos a trabajar en eso Vamos muchachos Eh Camilo Pensándolo bien Ubícame a esa pinche vieja Porque yo mismo Le voy a ir a partir en su madre Un trago Un trago Gonzalo Estamos festejando Vente Echale un trago Bueno Junior Al fondo Al fondo Ching Quiero festejar Bien muchachos Váyanse a descargar Un rato Porque al amanecer Nos vamos a ir a reventar A la malnacia de Margot Y a sus pinches Pistoleritos De pacotilla Tú también Camilo Vete a descansar un rato Me trago Y a su rato Caisa tos D Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabe que yo nací listo, camarena? ¿Qué pasa, camarita? ¿Por qué estás tan serio? Aliviánate. ¿Cuál serio, señor? Si estoy muy contento por su matrimonio. Si no te aguantas, yo sé que esta mujerita era tuya, pero ahora es del jefe. Señor, usted puede hacer lo que guste. Aquí estamos nosotros para hacer el trabajo rudo y para servirle. Así me gusta, camarita. Así me gusta. ¿Qué pasa, camarita? Está muy inquieto. Bueno, pasa que es mucho tiempo y yo creí que esa traidora estaba muerta. Y pasa que la quiero despedazar por haber hecho de mí un ser tan infeliz. No, papita. ¿Qué me puedes ofrecer? Una vida de sexo y balas. No, mi amor. Así estamos bien. Mira, Margot. Yo te amo. Y un día no muy lejano, te podré dar una vida de reina. Y mientras qué... ¿No estás loco? No, papita. No, papita. No, papita. No, papita, mi amor. Déjame dormir. ¿Cómo estás, mi amor? Aparte de borracha y asquerosa. Camarena, ¿qué haces aquí? No te invité yo a mi casa. Déjate de mamadas, Margot. ¿Dónde está mi mercancía? ¿Cuál mercancía? ¿De qué me hablas? No te hagas pendeja, Margot. Dame mi mercancía o te mato junto con todos tus pinches macuarros. Tú decides, vieja. Tú decides, vieja. Tú decides, vieja. Esta pinche vieja en mala hora llega, mano. ¿Usted dice que seamos jefe? ¡Corre! Hay que pelarlo de aquí Camilo Que se queden los muchachos Luego los saco del bote ¿Me oyeron cabrones? ¡Cuide la espalda! ¡Quietos cabrones! ¡Quietos! ¡Tiene la arma! ¡Cuál es la arma cabrón! ¡Cuál es la arma! ¡Adentro está uno! ¡Adentro está uno! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Viva la mano! ¡Suéltala! 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 ¡Les trabajos! ¡Suéltala! ¡Suéltala! No me vayas a dejar morir cabrón, no me vayas a dejar morir Tranquilo jefe, tranquilo, ahorita llegamos, ahorita lo cocen de una Siempre tú con lo mismo, otra vez todo chingado, lo mismo siempre Suéltame, suéltame o no me vayas a auxilio, suéltame, suéltame pinche borracho pendejo, suéltame No me vayas a dejar morir cabrón, no me vayas a dejar morir cabrón, no me vayas a dejar morir cabrón No me vayas a dejar morir cabrón, no me vayas a dejar morir cabrón, no me vayas a dejar morir cabrón ¿Qué pasó aquí, pues, mi comandante? Parece que pasó a una magrina, a la hermana de Pedro. No me diga mi comandante, un poco es el que andamos buscando. ¿Quién le haría esto a este pobre infeliz? Pues dice la gente que fue su marido, mi comandante. ¿Y qué sabemos de él? Pues solo que es un maldito borracho. ¿Hace cuánto pasó esto? Ni media hora, mi comandante. Ahí está la foto, mi comandante. Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. Cierren todas las salidas de la ciudad. Buscamos un hombre como de 30 años. Posiblemente en estado de ebriedad. Tenga mucho cuidado, es un 50. Manténganme informada. Háganse claro la situación, muchachos. Está bien, mi comandante, nosotros nos encargamos. ¿Alguien miró a dos? Se fue la propia magrina. Uy, señora, policía, el segundo también tiene gallito. ¿Dónde quedaste, mi comandante? Como a tres cuadras para allá. Vámonos, camar. Ya tenemos el hijo de puta. ¡Puérate, cabrón! ¡Puérate, cabrón! ¡Puérate, cabrón! ¡Puérate, cabrón! ¡Puérate, cabrón! ¡Muy machito, cabrón! ¡Puérate, cabrón! No estamos como estamos, puedes saberlo si yo te lo rompo hijo de la chistada Cállate piche vieja, yo se mi derecho culera Yo se mi derecho cabrones, no se pasen de lanza conmigo eh No, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo jefe, tranquilo, cálmese Cómo quieres que esté tranquilo, si me acaban de decir que soy un maldito lisiado Cómo quieres que esté tranquilo, Camilo A lo mejor el doctor se equivocó jefe hombre Se equivocó mis huevos, tengo la espina dorsal hecha allí Déjate de mamadas Camilo, si te me vas y me compras una maldita silla de ruedas Porque me quiero largar de este mendigo cuarto Está bien jefe, no se voy, tú estás de volada vengo ¿Cómo está el enfermito? Déjese de mamadas doctor Ya sabe que estoy paralítico, para que chingos me pregunta, estamos Se que es difícil amigo, pero dele gracias a Dios que está vivo Ustedes todos se lo quieren dejar a Dios Como si no tuviera suficiente con tanta pinche gente pidiendo milagros Déjese de mamadas doctor, esta no es cosa de Dios ni para Dios En unos 15 días se puede ir a su casa, tranquilícese Tranquilícese Ya saben cabroneles, ustedes lo detienen y yo lo pico hasta que esté bien muerto Pero el dinero de esa parte es igual ese Además que me lo prometió que nos iba a sacar de aquí Sí, pero primero hay que ver debajo ese wey que lo dejó paralítico Pues con más razón no debo de fallarle Así que si están listos vamos sobre él cabroneles Acap Rock Acap Rock Acap Greco ¡Ahhh! 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 ¡Quíganse cabrones! ¡Deténganse! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! Es mejor que lo sueltes cabrón. ¡Suéltalo si no te mueres! ¡Aguanta! 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 Llévatelo de enfermería. ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo dejo, don! Le informo, señor, que los matos están muertos. ¡Me carga la chingada, Camilo! ¡Esta pinche gente que no sabe hacer nada sola! ¡Bola de pendejos, hermano! ¡Pues si no sirven el trabajo, no lo saques, jefe del bote! ¿Y qué voy a sacar del bote, Camilo? ¡Están muertos los muy pendejos! ¡Se dejaron matar por un cabrón! ¡Un solo pendejo mató a los cuatro! ¿Te das cuenta de su pinche ineptitud? ¡Ah, hijos de la chingada! Voy a tener que buscar gente profesional para que lo maten de una buena vez ya, patrón. ¡Pues mira, Camilo! ¡No sé qué chingado vayas a hacer! ¡Pero lo quiero muerto al hijo de su chingada madre! ¡Bien muerto! ¡Me oyes, cabrón! ¡Aquí al con uno! ¡Atención al con uno! ¡Atención al con uno! ¡Al anda al con! ¡Atención que entrando al rancho la llorena! ¡Repito, llorena entrando al rancho! ¡Cingada madre! ¡Y por si fuera poco esta pinche vieja que no me deja en paz! ¡Hay que contratar gente para partirle en su madre! ¡Para que se le quite lo pendeja! ¡Dizque honrada! ¡Honrada! ¡Mis huevos, Camilo! ¡Mis huevos! ¡Mis huevos! ¡Mis huevos! ¡Mis huevos! ¡Mis huevos! Buenas tardes, señor Camarena! ¡Pues yo no veo que tengan de buenos, comandante! ¡Yo no veo nada bueno! ¡Eso no son modales, señor Camarena! ¡Solo es una visita de cortesía! ¡Pues ahorrese sus cortesías para otra gente, comandante! ¡Y eso de que venga casi a diario a mi rancho! ¡No me gusta, comandante! ¡No me gusta! ¡Pues ya que estamos en confianza! ¡Déjame decirte que lo menos que quiero ver la gente, una persona como tú, Camarena! ¡Pero es mi chamba y la tengo que hacer! ¡Que tengas bonito día! ¡Pinche vieja, Camilo! ¡Dos millones al que la mate! ¡Dos millones! ¡Dos millones! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Quién eres hijo de tu chingada madre? ¡Da la cara! ¡Gracias! ¿Tú quién chingados eres muchacho pendejo? ¿De dónde saliste o qué pedo? ¡No chingados eres muchacho? ¡No chingues cabrón! ¡Mejor pégame un balazo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! 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 Eres el mejor, Pedrito. El mejor. Deja de doblarme, mujer. Que me lo voy a creer. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Adelante! ¡Qué bien! Fíjate, oférate. ¡Solta el arma! ¡Solta el arma! ¡Suéltame a este mato! Tranquila mi Comandante, tranquila Suéltate para allá, suéltate ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? ¿Por qué no me mataste? ¿Por qué no vengo de eso Comandante? Me encuentre el gato ¿Qué pasó, cuñado? ¿Qué pasó, cuñado? A ver, puto Mátame a mí ¿Cómo mataste a mi hermana? Aguante, cuñado ¿Qué pasó, cuñado? ¿Qué pasó, cuñado? ¿Qué pasó, cuñado? ¡No! ¡Suéltalo, cabrón! ¡Suéltalo, cabrón! ¡Suéltalo, cabrón! ¡Que lo suelten! ¿Por qué lo mataste así de feo, cabrón? Él era mi amigo Simplemente lo tenía que matar Él mató a mi hermana Esa es la ley de Dios Pedro Martín Pedro Martín es un hombre Al que lo venció el alcohol Y por culpa de su vicio Un día su esposa golpeó Ella estaba embarazada Pero eso no le importó Sangrando salió a la calle Su hijo nació en la banqueta Ella por poco y se muere Esto sí queda tristeza El niño no nació bien Tenía un golpe en la cabeza Así pasaron los años Pedro enmendó su camino Todo parecía normal Había dejado los vicios Los corrieron del trabajo Y ahí regresó a lo mismo Agarró la borrachera Volvió a pelear con su esposa Pedrito llegó a su casa Y se encontró con la sorpresa Su madre estaba golpeada Y su padre sin trabajo Eso más le preocupaba Fue como empezó matando Asesinó al director De la escuela donde estudiaba Y también a su sobrino Nada más fue por venganza Huyendo salió del pueblo Fue como le entró a la mafia Se hizo jefe de sicarios Y asesinó a mucha gente Él manejaba la plaza Y nadie lo molestaba Hasta que llegó Cecilia La teniente Mendizábal Muertos por todas las calles Muertos por todas las calles Pedro asesinó a su esposa Y Pedrillo al enterarse Lo asesinó de fe a forma Le mataron a su amante Y eso lo llevó a la sombra En el penal mató a varios Porque intentaban matarlo Entre ellos a su cuñado Que a su hermana asesinará Él nació sin sentimientos De por vida está encerrado Música 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 Música